Música Muy buenas a todos y a la gente del otro lado de la pantalla, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí una vez más a Pokémon Edición Amarillo, finalmente regresando. Espero que este sea un regreso permanente y no un regreso entre comillas, a decir verdad. Pues bueno, ¿dónde nos quedamos la última vez? Bueno, estábamos con todo el asunto de la torre Pokémon, está liberando también a lo que es a la madre de aquí, del Cubone que había fallecido, o sea, sí, la madre de Cubone que era un Amarawad que había fallecido debido al ataque buctal de los Rocket y de paso también que atrapamos finalmente ya al Gordito de Snorlax, que no lo quería crear el equipo, por, bueno, básicamente pues no, para no ser así, digamos, el equipo tan redundante. Y bueno, como lo había comentado también en el video anterior con lo que había sido del cual fue del capítulo extra, el cual, ¿por qué decidí hacer esto? Bueno, como ya lo había mencionado, más que nada porque quería ser, digamos, un poco más variado el equipo, por decirlo de alguna forma, y que además se me hacía un poco irrisorio estar utilizando hasta los tres mismos estatus de siempre y, bueno, ya saben cómo todo es el asunto. Y bueno, además de que han vuelto aquí viejos amigos, como por ejemplo Golem, que ha vuelto finalmente aquí nuestro pequeño amigo, bueno, antes era un gravele que ya finalmente evolucionó. ¡Qué guau! Seguimos aquí con el pequeño y adorable y a la vez diabólico Claferry. Bueno, Dodrio y Pikachu generalmente siguen, así que no hay mucho cambio por aquí, por estos lados, ahí sí, verdad. Pero bueno, ahora, sin más preámbulos, continuamos aquí de una buena vez, aquí avanzando hasta Ciudad Fucsia. A ver si logramos llegar de una buena vez. Y ya tenemos a uno que anda con ganas de pelear. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Gente como esta! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Voltor! ¡Vale! A ver Graveler. Sí, recordando que Voltor es mucho más rápido que Graveler también. Y considerando que también sus ataques tipo roca no son... no golpean precisamente del todo bien tampoco. Creo que si no me equivoco, creo que Graveler es uno de los Pokémon con menor precisión que tiene, con, bueno, diría sus ataques tipo roca. Pero ya creo que ya una vez aprendiendo terremotos, aunque aprendes, si no me equivoco, creo que ha pasado, creo que es al nivel 40. Ya la cosa se soluciona un poco, a ver si, ¿verdad? Pero aún así, me molesta un poco ese hecho. Así que mientras, Golem, sigue pateando traseros. ¡Se acabó! ¡Se acabó la diversión para ti, amigo! Y este cabrón que oculta... vale, vale. Este es que nos entrega la super caña. Perfecto. Estaba pensando mucho si podría, quizás, tal vez atrapar a... 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 a Sheldon, para ser por convertirlo en Bloister, pero... Para ser sincero, me convence mucho más Lapras, eh. Me gusta mucho más Lapras, eh, sí, ¿verdad? Digamos, no es tan hiper... hiperamente... a... a... ostras, Padre, bueno... Así que además, eran las primeras secciones del juego, así que... no es que me... no es que tenga mucha queja, es... Y aquí ya tenemos a este cabronazo. Este creo que tiene solamente Magical, si no me equivoco. Si no me equivoco. Sí. Y Magical San Diego 24, cuando los poderes evolucionados tranquilamente hay que dar a dos... Y no los hacen, muy idiota. Eh, amigo, ¿qué tal si te mueres de una buena vez? Oye, ¿en serio? Oye, en serio, me sorprende la cantidad de veces que ha fallado, bueno... Un puto placaje, bueno... Bueno, un puto placaje, bueno, y lo falla, bueno... Ay, Dios mío, contigo, Golem. Ay, Dios mío. Golem, súper feo, me duras a Raydon, a ver, si, ¿verdad? Vale, encontramos un hierro. ¿A qué le podemos darle hierro? Podríamos darle a Pikachu, o Claferry quizás. Yo la verdad prefiero más a Pikachu, ¿verdad? No, ahí después veo a quién le va a darle hierro. Ahora, dígale corta. Aquí vamos otra vez. Allá vamos. Un nido al ambar, ¿eh? Me gusta la idea. ¡Toma! ¡Weeey! ¡Weeey! ¡Aguantó! ¡Maldito cabronazo aguantó! ¡En serio, en esta huella no hay ningún respeto! ¡Cero respeto! ¡Oh, te tiraste! ¡Te tiraste! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Banzarroca no está fallando! Oh-oh-oh... Ah, ¿para qué tuve que hablar? ¡Para qué demonios tuve que hablar? ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Perfecto! ¡Grande Golem! ¡Grande! Vale, entonces... ¿tengo objetos de volación o no? ¡Oh, gracias! Tengo una superpocción al menos. ¡Perfecto! Vale, aquí, si no me equivoco, creo que en este lado donde atrapa a Farfetch'd Si no me equivoco, ¿o era el otro lado? Creo que era el otro lado, no recuerdo bien exactamente Ya, también aquí encontré un carburante Mmm... ¿Golden? Que yo siempre no aprende ataques tipo agua, pero no me voy a arriesgar No pienso averiguarlo y mucho menos arriesgarme, sí, ¿verdad? ¡Uh! Pero sí aprende ataques de estos de los que realmente llegan a sacar chispas ¡Venga, Clasferry, venga! Bien ¡Oliwa, este cabrón es mucho más peligroso! ¡Perfecto! Vamos, uno más ¡Ah! ¡Qué desgraciado! ¡Me cago! ¡Oh! ¡Pokeflouta! 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 ¿Hora de despertar Clasferry? Vale, ok, ok. ¡Ah, qué desgraciado! ¡En dos veces! ¡Dos veces me hace la misma puta gracia! ¿Cómo detecto que me hagan esa gracia de ignócivo? ¡Ah, me estáis hueleando, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, encima me bajó la velocidad! ¡Oh, gracias! ¡Menos mal que dejaste de poner este necio con ese... con ese ignócio! ¡Estúpido, Poliwa! Y Clasferry subió al nivel 38, ¡perfecto! ¡El Irrehorce! Al menos es que este cabronazo no es tan peligroso como... ...como Poliwa, porque Poliwa puta que es peligroso teniendo hipnosis... ¡Epa, me cago de hacer una pantalla de humo, ¿verdad? ¡Chucha, me cago! ¡Me cago este culio! ¡Pero no importa! Igual, cagaste el pistola, te fuiste a la mierda... ...estúpido caballo marino... ¡Siguiente! ¡Ah, vale! Este tiene porque es un tipo de valor. Vale, no va a ser mucho problema. Unos lanzarocas de Golem y asunto arreglado. ¡Si es que, Golem, no falles trepitosamente! ¡Por favor, Golem, no falles! ¡Pero no falles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí viene! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Perfecto, te tiraste de Pichyoto. ¿Perdí mi combinación de pájaros? ¡Si! ¡Tú estúpida y, además, aberrante combinación de pájaros se acaba de ir a la mierda! ¡Cabrón! Venga ya ¿Qué tenemos aquí? A ver Ah, tenemos un pequeño pecho Y la da a Lemmy A ver tú Toma Uff Perfecto Vale, tenemos otro meaos aquí Uy No sabía que mi au era mucho más rápido Oh, gracias Me acabé de dar monedas Me parece, toma Y mi au, caga esta pistola Ahí viene la ratata Ya, vale Toma Ya fuiste a la creta ratata Con el suelio 32 Lo cual me gusta Tenemos otro pequeño pecho y más Que está Que está con ganas de dar De dar la maldita lata Maldito pajarraco Inmundo Inmundo Toma Perfecto Perfecto La mierda Ahora viene mi au Otra vez Toma Toma Au Menos mal que no me está haciendo retroceder Un gato asqueroso Gato asqueroso Vale, creo que debería ser un Un ater Sí, estaría bien Al menos el paso por esta ruta no va a ser tan insufrible como No va a ser insufrible en medio de este paso por esta ruta, es verdad Vale, vale, aplasta a esa rata inmunda A esa rata de dos patas Me hizo un crítico, ¿verdad? Yo sé que estamos medio overpower los weones Esto es la cagada Bullpix Perfecto Te tiraste Zorra asquerosa Adiós Ahí viene Ratata Uff Nueva forma de fallar, weón Venga ya ¿Quieres morirte de una buena vez, por favor? Toma ¿Te afecta de mierda? Rata asquerosa ¿Cuántas tenemos de moneda? 102.861 Vale, perfecto ¿Y aquí qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? A ver Vale, vale, vale Toma Caga esta pistola, que la ferre A ver tú Gatito, gatito, gatito Qué cabrón Pero bueno, no va a pasar mucho antes que salga la mierda Toma Adiós, miau Están bien aquí, las bellas dan hartas recompensas Sí, verdad Dan muy buenas recompensas Cosa que me gusta Sí, me gusta Vale, ahora hay que cambiar No me la juego No me la voy a jugar Y qué bueno que no me la jueguen Uy, gracias Gracias, menos mal que no me enca... que esto es un hipnosis en la puta cara Toma Toma Mira cómo te da la paliza un sucio class ferreo Ahí viene otro más Ahí está agarrando a charchazo el conche de su madre, güey Au Au Borbón te afecta a la mierda No fue suficiente Perfecto, un calcio Cárcel debería darle a Pikachu A Pikachu debería darle cárcel ¿Dónde está Pikachu? Aquí estás Vale, puedo enfrentarme a esta cabronaza de aquí Y ahora Veamos qué pasa Ya, Pidgey Vale A ver, golem Acá hablo de una buena vez, por favor Parece que este buen se llega a morir Qué láctima, ¿verdad? Qué láctima, ¿verdad? Vale, nivel 33 Toma Toma Acá te afectó la miau Pero por favor, golem, no falles Por favor Por eso no me gustan los ataques tipo roca en esta generación O en esta primera generación Son una mierda, güey Fallen cada... Fallen más que escupetas de feria, güey ¡Gracias! Te fue esta mierda, Pidgeotto Les llegaron los ataques Uy, me han machacado Sí Te he literalmente destrozado, ¿sabes? Aquí si no me equivoco, por uno de estos lados encontramos un... Más PP Si la memoria no me falla Creo que había un más PP aquí Veamos Toma Cagarte, pinche Uy, ahora viene el pinchoto No importa, te fuiste a la mierda Perfecto, el siguiente El siguiente es Spirrow, toma Te fuiste a la mierda Spirrow Ahora viene Spirrow Toma Chao pescado Spirrow Y Golem sube al nivel 34, lo cual me gusta Creo que Golem aprende... Si no me acuerdo, creo que Golem termina aprendiendo terremotos a esos 40 si no me recuerdo Pero bueno, vamos a hacerle un elixir al bueno de Golem Va a que recupero un poco de PP Aquí él aparece Ahí está, más PP Perfecto, ahora Ahora Corta Vale, gracias Me hago primero si es esto lo de Farfetch'd, creo que aquí lo atrapamos, si no recuerdo Aunque no tengo muchas ganas de liar por aquí a decir verdad No, eso lo voy a hablar en un futuro próximo Si, lo veré después Así que de momento Aquí estuve, así que... Ah, vale, me tengo que encontrar los motociclistas Mmm, vale Esta parte de hacer es medio complicada Ok Perfecto ¡Grande! ¡Grande, Golem! ¡Grande! ¡Así me gusta que no falles, amigo! Ahora viene Pinche Ahora ¡Toma! Ok, perfecto Viene otro Pidgey más Se van a salir solamente de estas mierdas Así que Será mejor Que no... Que desperdice mucho pepe en las rocas, de verdad Ok, vale ¿Quién viene ahora? ¡Spearro! ¡Toma! ¡Toma! Ahora viene... ¡Otro Espirro! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Sucio ornitólogo! Estos cabrones son más pesados Estos los motos... Los motos quiero son pesados Veamos... ¿Quién me van a tirar primero? Koffing Ya son malas noticias, Yao Ya son malas noticias para empezar A ver... Y mientras Golem no tenga terremotos Estoy cagado todavía Así que... Y lo peor de todo es que me pueden hacer La puta gracia Ahí 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 me pueden hacer la gracia Si me envenenan a uno estoy jodido Ojalá que este no sea el caso Ojalá Bien, de momento vamos bien Por el momento vamos bien Por el momento vamos bien Veamos... ¿A quién me va a sacar esta vez? Vale... Tenemos aquí Pidgeys Pero por favor, Golem no falle Por el amor de Jesucristo ¡Venéis también! Ufff... Aquí parecía como si los ataques tipo roca... Tuvieran precisión... 50 en vez de... En vez de 90 o... 80 Vale... Vale... Otro más... Nivel 35... Perfecto... Ahí viene... ¡Hombre! Eso no me gustó para nada... Y por cuanto fuiste a la mierda... ¡Hombre! ¡Hombre! No estoy listo... No estoy listo... Vale, ok... Otro más que mordió el polvo... Ahí hay otro más... Otro más que va a morder el polvo... ¡Veamos con qué vas a morder el polvo esta vez salido! ¡Bien, Golem! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Que no falles! ¡Bien, Golem! ¡Dodo! ¡Esto es interesante, eh! No sería algo más si no fallara así... ¡Pero por favor! ¡No falles con chocomare, Golem! ¡Bien! ¡En serio! ¡Falla... ¡Falla más que escopeta de feria, Golem! ¡La cagó, Golem! Por eso no tenía mucho intención de volver con este desgraciado, Golem! ¡Por lo mismo, Golem! Es que en serio, en vez de beneficiarte al equipo... Al final te terminan empeorando las cosas aún más, Golem! ¡Gracias! Menos más que no fallaste, Golem! No lo hice muy bien... ¡Uff! Es la última muerte, ¿verdad? Es el segundo elícer que estoy usando... Me queda solo una hiperpocción, no más... No tengo ninguno que pueda curar a Golem... No tengo ninguno que pueda curar a Golem... A ver, veamos que tenemos aquí... ¡Wave! ¡Vale! ¡Toma! Creo que mejor voy a atacar con... Lanzarapa... Y... voy a darle una hiperpocción... Voy a darle la hiperpocción también a Golem porque Golem está en las últimas... No voy a aguantar mucho que digamos... Vamos... Ahí viene Ferro... ¡Ah, mierda! Cómo voy a ir un ataque de furia aún... Oye, un minuto... Me está quitando... ¡Oh! ¡Porque... Vuesabras, que has quitado otro que un gole... ¡Se va a la mierda, wey! Sí, ¡por fin! Terremoto, sí. ¿Cuál? Riso de Defensa. Y Golem aprende por fin Terremoto. Vale, ahora... Tenemos una posena del bueno de Golem. Ahora Golem con Terremoto va a ser imparable. Ahora Golem va a ser totalmente imparable. Vale, tenemos ahí un Firrow. Que no durará mucho a decir verdad. Cágate en pistola. Ahí está, Dud. Toma, cagaste. Ahí viene Firrow. Toma. A la mierda, Firrow. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, no, no. No, no, no. Ya, perfecto. Ahora... ¡Suscríbete al canal! ¡Me cagaste a pintola, Goffin! ¡Un Mok! ¡Y te fuiste a la mierda, Mok! ¡Perfecto! No sé si soy yo con un Tzuendo a nivel mucho más rápido de lo que yo estoy creyendo. Pero bueno, me gusta. Veamos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos por aquí? A ver... Farfetch. ¡Perfecto! Un lanzarroca sea suficiente. ¡Ah! ¡Me acordé! Puta, que soy igual. Le apliqué de rebote y no lanzarroca. ¡Vamos! Eso me pasó por no estar atento a los jugados. Vale, es hora de cortar. ¡Nadie se va a salvar de terremoto! ¡Ninguno se salva aquí! ¡Ninguno de ustedes cabrones se va a salvar! ¡Así que prepárense todos a morir! ... ... ... ... Vale, cagaste tú. Grimer, vale, tú te afecta la mierda también. Vale, viene hecho golem. Pulverizado. Ok. Segunda. Segundo motoquero que se va a ir a la cresta también. Gracias a los terremotazos de golem. Toma. Vale, te afecta la mierda. Otro Grimer de mierda, te afecta la mierda también. Vale, ok. Tú, Kofi, te afecta la cresta también. Perfecto. Vale. Gol está en el 38. ¿Qué? ¿Tú? ¿Yo qué, amigo? A ver. Oye, me sorprende con la facilidad con la que golem subido a nivel, wey. Otro motoquero que se vaya a la mierda. A ver tú, amigo, ¿qué me vas a...? ¿Qué me vas a tirar? A ver. Sí, un Kofi, puede ser. Vale. Te fuiste a la cresta. El siguiente es un Kofi. Que también se vaya a la mierda. Perfecto. No, no, no. Oye, Cráimelo. Pero ¿por qué fallas? Weon, ¿por qué chucha falla ahí? No, encima ni siquiera Ni siquiera lo mata Y viene de nuevo este cabrón Y creo que me queda uno más todavía Creo que me queda uno más No, ninguno más Y ahí va, mi último elixir para golem Esta zona aquí ya está limpia, está despejada Este si no me equivoco es un ornitólogo Sí, es un ornitólogo este Espero ya Veamos qué pasa aquí Vale, ok Ok, te fuiste a la carta vos también Desgraciado Ahí viene el fierro ¡Opa! Pero ¿por qué fallas? Más encima me hace un ataque de furia, weon, para arrebatarlo ¡Gracias! Ok, vamos a romper un poco esto Y ahora Ahí hay uno Creo que es solamente un entrenador, ahora no más La MT20 que se nos equivoco es furia Que por cierto Vaya, vaya mierda de MT Vaya mierda de ataque en el cual desperdiciaron una MT La FHR, perfecto Oye, aguanta caleta este weon, la cagó Aguanta un montón, weon ¿Será hijo de puta? A ver, ¿dónde está la Super... la Pokeflauta? Vale, te tiraste el weon Chao, Clasferry Coel en sube 39, perfecto Bien, Coel en Todos los caos siguen insistiendo Coel en sube bastante rápido de nivel, igual a caos Este puro tramo Lo cual me gusta, es sí, ¿verdad? Me gusta bastante decir verdad eso, que Golen suba rápido el nivel en estas distancias. Vale, ok. Toma, toma. Uh. Golen, ¿por qué fallas? Vale, ya estás fallando cada dos por tres un misero de ataque que debería tener un 100% de precisión para empezar. Vale. ¡Perfecto! ¡Grande, Golen! ¡Grande! Que pena para ti, ¿verdad? Uy, en serio, Golen, una brisa de rondejo ya llegó al 39, ¿o? Vale, ok. Ok. ¡Pillotto! ¡Perfecto! ¡No! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí ese terremoto, weón! Me ha sido un fallo, weón. ¡Golín! ¡Pillotto! ¡Weglito! ¡Vale! ¡Toma! ¡Te tiraste! Ok. Vale Uy, dos mutuokers tenemos aquí Perfecto, esto es bastante bueno Esto se va a poner bueno A ver tú Toma, un terremoto Y a casa Pa' la casa Y ahora tú Pa' la casa Pa' la casa, Cofín Ya hablamos un poco más de calidad aquí Pero, pa' la casa Pa' la casa, Wisin Colen, subió al 40, perfecto Bueno, Colen va a tener que seguir descritando eso nomás hasta que Hasta que le llegue el turno a otro de sus compañeros Vale, Grimer Pa' la casa, te fuiste Ya Vale, ok, entonces Ya Pikachu, tú vas a tener que salir en lugar del bueno de Golem Que hizo hasta lo imposible Por hacer que tú Por subir hasta el nivel 40 Subió el nivel en un puro rato Me sorprende Y me sorprende esta ruta de mierda Bueno, con lo que detesto tome esta guaya ruta también Igual Vale, ahí viene Grimer Toma Le fuiste a la cresta, Grimer Uh, Wisin ¿Te fuiste a la mierda, Wisin? Pues parece ser que no Vale, ¿qué tal si dejamos el cachondeo y te mueres de una buena vez? Asqueroso, Wisin Gracias Hay problemas que todavía no han terminado de pelear Como por ejemplo Dodrio y Klaferri Uh, la quequira cosa se va a poner bastante jodida Hora de Irse con Dodrio Menos mal Menos mal Ahora, toma A la mierda te fuiste Ahí viene Odich Vale A la mierda también Odich Ahí viene Odich De nuevo Y te fuiste a la mierda también Vale, ok Vale, ok Ahí viene otra más Creo que después de esta Creo que me vienen Me quedan dos más todavía Si no me recuerdo Creo que me quedan dos más todavía Espero que no, es verdad Para así acabar bien el capítulo Ostras No me gustó la jugada, Wum No me gustó en absoluto la jugada, Wum Ahí viene Abyssor Ahí viene Abyssor Cagaste la pistola Vale, vale, está quedando este buen de aquí Que este se nos quedó creo que es ornitólogo Pensé que este buen de aquí era ornitólogo Sí, era un ornitólogo Ahí estuvo, toma Toma A la mierda Dodrio A la mierda Dodrio Vale, te afecta la cresta Vale, te afecta la cresta Ahí viene Dudo de nuevo Toma Te afecta la cresta también Y Pikachu sube por fin al nivel 40 Segundo Pokémon que Llega al nivel 40 Vale, entonces solo quedan Dodrio y Clasferry Y así podríamos terminar este capítulo tranquilamente Sin muchas prisas A ver Pichoto, vale A ver Ostras Pedrín Esto me va a doler Gracias Vale Oye, Juan Duro le acabó Vale, ok Hasta aquí llegaste Farfetch'd Vale, está bien Me parece bien Eso ya puede ser muy peligroso Eso ya puede ser muy peligroso A ver A ver Y este cómo sale Ay, no me gustó No me gustó la jugada Vale, Clasferry Te salvaste Salvaste Ahí viene Ahí viene Pichy Clasferry no va a aguantar una pelea más Va a tener que salir Dodrio no va a la pelea no más Va a tener que salir Dodrio no va a la pelea no más Va a tener que salir Dodrio no más porque Clasferry no va a aguantar una más Clasferry está en las últimas Así que... Así que... Vamos Dodrio Uy Ese veneno me llega bastante feo a ver si es verdad Toma Toma Bien, Clasferry sube al 39 Perfecto Ruiz o defensa No No Ah, Dodrio sube al 40 Odish Vale Toma Te tiraste Caeza de cebollín Uh Un caeza enredadera Te fuiste a la mierda Uff Qué forma de sobrevivir, güey Qué forma de sobrevivir, güey No 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 Creo que esto es el que me da repetir experiencia Si no me equivoco No 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 Ah No 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 Una vez con Pokémon Gold Silver, ¿no? Y finalmente llegamos a Ciudad Fuchsia. Ciudad Fuchsia, mejor dicho. ¡Ay! 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 ¡Uff! ¿Estamos por fin en Fuchsia? Perfecto. Ya. Bueno gente, esto es lo que ha sido, digamos, en este capítulo aquí de este Pokémon Amarillo. Un capítulo bastante sufrido, a decir verdad, en esta ruta mientras llegamos aquí por fin hacia Fuchsia. Y pues bueno, ya para el próximo capítulo ya nos estaríamos enfrentando directamente contra Koga y sus Pokémon Venenosos. Que la incorporación de Golem va a ser bastante vital, a decir verdad, debido a sus lanzarrocas y a sus terremotos. Y bueno, sin más que decirles, like y borde si les está gustando este Let's Play. Pueden dejarme en comentarios qué les parece este Pokémon Amarillo. Sus apreciaciones personales y sus opiniones en la caja de comentarios de YouTube. Y pues eso. Muchas gracias a todos aquí por estar siguiéndome. Y nos veremos aquí para los próximos capítulos de Pokémon Edición Amarillo. Shambhalay, nos vemos. Cuidados amigos. Shambhalay. 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 Gracias.